En el lugar del ombligo de la luna Hay una cruz de barro que siempre me alumbra Hay una estrella que en las noches me ilumina El camino de regreso hasta mi hogar ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Es un placer para mí saludarles a través de estas ondas radiofónicas que pueden llegar a través de la gracia de la tecnología a gran parte del mundo principalmente a Canadá, en Vancouver, Canadá en donde tenemos la dirección de la flecha musical dirigida junto con nuestro abrazo para todos los amigos que nos hacen el favor de escucharnos por allá sean ustedes bienvenidos muchas gracias por sintonizarnos como cada sábado y también a gran parte del mundo en donde hemos tenido esta grata sorpresa de saber que en comunidades latinoamericanas, de habla hispana se tiene a bien conservar este programa sabatino en el corazón de muchas personas y agradecemos infinitamente el honor de esta recepción y también saludar a todos nuestros amigos que nos escuchan aquí en el país, en México en toda esta hermosa república llena de cultura de colorido, de canciones, de música, de arte, de cultura en fin, todo lo que este país representa sería muy difícil poderlo encapsular y poder incluso dar un testimonio fiel de lo que cada una de estas expresiones significa para todos nosotros el programa que usted nos hace el favor de sintonizar es el Ombligo de la Luna el lugar del Ombligo de la Luna en donde tenemos la tradición ya de casi un año de traer un cantautor, un trovador mexicano que nos pueda compartir sus experiencias compartir acerca de su trabajo y de sus próximos escenarios por pisar y es una gran alegría para mí el día de hoy darle también la bienvenida a través de esta imaginaria pero muy real alfombra roja en que los estudios Limón Canan aquí en la Ciudad de México se engalanan para aplaudir la presencia de nuestro querido hermano Alfredo Tello Alfredo, bienvenido hermano muchas gracias Alejandro gracias por la invitación por tomarnos en cuenta para ser parte de este momento y a todos los escuchas por regalarnos un ratito sus oídos en casa muchísimas gracias a ti y bueno pues estoy seguro que para ustedes como para nosotros será un programa es un programa muy nutrido en cuestión de que vamos a escuchar canciones vamos a digerirlas y vamos a ver esta escuchar pues la voz también de Alfredo que es muy particular ahorita he platicado con él ya lo había escuchado yo en ocasiones anteriores y créame que es una voz muy particular de Barito No Alto me comentabas ¿verdad? algo así algo así me han comentado y es agradable muy agradable al oído usted lo va a escuchar este vamos con esta primera canción que se llama Luna Llena de nuestro querido Alfredo Tello para que usted vaya conociendo su trabajo y se vaya enamorando así como nosotros de su trabajo estás escuchando en el lugar del amigo de la luna recuerdo la primera vez aquella noche de cerca pude ver su sonrisa su mirar y esa tan peculiar forma de hablar me dijo algo del amor pero sus ojos robaron mi atención no sabía qué decir solo pedí al tiempo no la dejé decir ella llegó mi cielo cambió su piel me cubrió su luz mi camino iluminó ella llegó tras atardecer con su paz con su fe el corazón dejó de doler y ahora cada noche bailamos entre las estrellas ella ritmo yo canción cierro los ojos y regreso aquella noche en que la luna llena me besó me besó me besó me besó me besó no lo no lo podían creer iba volando entre estrellas la encontré no sabía qué decir solo pedí al tiempo no la dejé decir ella llegó mi cielo cambió su piel me cubrió su luz mi camino iluminó ella llegó tras atardecer con su paz con su fe el corazón dejó de doler y ahora cada noche bailamos entre las estrellas ella ritmo yo canción cierro los ojos y regreso aquella noche en que la luna llena me besó y ahora cada noche bailamos entre las estrellas ella ritmo yo canción cierro los ojos y regreso aquella noche en que la luna llena me besó me besó me besó se pueden poner en contacto vía correo electrónico todo junto y en minúsculas en el lugar del ombligo de la luna arroba gmail punto com y regresamos escuchando esta muy rítmica canción de luna llena como le decía vamos a ir escuchando las canciones de este disco que nos ha regalado Alfredo Tello que se llama Desierto es la más reciente producción y vamos a ir escuchando sobre todo canciones de este disco la primera como le dije se llama luna llena y bueno pues mi querido Alfredo ahora sí que aquí nos vamos a encuerar hermano bueno al mal paso darle prisa exactamente mira que en muchas ocasiones hemos traído aquí a compañeros cantautores y algunos de ellos hasta se hacen del rogar pero mira tu sí de inmediato me ha conmovido en verdad así que nos vamos a encuerar de esta forma en la que vamos a mostrar al artista al ser humano y para conocer un poco acerca de tu vida nos podrías platicar como es esa niñez en donde descubres la música en donde descubres esas fibras sensibles que tal vez fueron heredadas en muchas ocasiones por la familia los padres los hermanos lo que escuchaban en la radio o los discos que ponían pero como es este escenario como como nos puedes describir esta escena en donde llegas por primera vez a la música pues creo que Alfredo Tello siempre estuvo rodeado de música mi madre era integrante de un ballet folclórico que hasta en los ensayos era acompañada por un por un grupo de en vivo entonces pues ahí estaba yo pegado a la jarana a la vigüela el arpa de niño pues son detalles a los que tal vez no le prestas atención no te importa más estar jugando estar corriendo pero a mí me impresionaba ver como como tocaban por parte de mi papá mis tíos siempre pertenecieron a tríos rondallas este les encantaba la pachanga entonces eran de andar de arriba para abajo con las guitarras 10 de mayo sabía yo sabía que iba a llegar la bola de tíos tocando la guitarra para cantarle a las mamás este mi papá era dueño de un sonido sonido de de barrio de esos de que se salen a la calle ponen las bocinas y se pasan media canción hablando y toda una tradición en México es esa actividad entonces este creo que Alfredo Tío siempre estuvo rodeado de música siempre 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 de todo tipo porque incluso mi papá a pesar de ser sonidero de corazón tenía una cajita de discos que él se compraba en la feria de este de Pachuca discos y cassettes LP todavía de música latinoamericana de música de los andes decían este cassettes que nunca habría discos que nunca destapaba que porque eran hasta que este se pudiera relajar y quien sabe qué pero nunca lo sabría hasta que un Alfredo Tentón decidió escuchar que era esa música que que estaba en esa caja y se encontró con personajes como Violeta Parra Atahualpa Yupanqui este Quilapayún Iyapu los este Lelutier este Mercedes Sosa y un tal Silvio este Rodríguez y Pablo Milanés entonces me di cuenta que había otro otro mundo muy distinto al que al que escuchaba comúnmente ¿tuviste algún regaño alguna llamada de atención por tomar esos discos que pues eran parte del trabajo de tu padre ni cuento se dio ni cuento se dio mi padre pasamos este prácticamente inadvertidos y eso es lo mejor tú naces en el 84 en el 84 estamos hablando de que todavía estoy chavo estás chavo claro que sí tengo 22 y eso se agradece porque bueno en el país hay actualmente una gran cantidad de cantautores tanto de la vieja guardia como de la posguerra como del siglo pasado y bueno pues también de este siglo pero ha ido como aumentando la cantidad de cantautores en la república mexicana tú crees que haya un equilibrio entre la calidad y la cantidad soy muy fiel de esta frase que escuché en una película animada de estas The World Need de infamosas que dicen que no cualquiera puede convertirse en un gran artista pero un gran artista puede venir de cualquier parte entonces antes que desde mi punto de vista antes que decir que hay de más o que somos muchos o que cada vez brotan hay que ser dispuestos a escuchar todo para ver que que puede llegar ¿tú crees que es benéfico? en algunos casos o pueden ser una piedra de tropiezo pues es como cualquier profesión de repente este aparecen personajes que que pueden no sé de qué manera decirlo pero con tal de dar más barato el producto te acaban perjudicando o gente que por primera vez escucha la canción de autor y pues la hace con gente que no está comprometida que que sólo tomó la guitarra por por moda por por impulso pues se pueden hasta decepcionar ¿no? y decir no esto es bien aburrido y comentarios así los hemos escuchado todos todo el tiempo ¿no? que la tropa es bien aburrida que es esta que cantan feo que se ponen borrachos en el escenario y todo eso entonces creo que en algunos este caso sí sí perjudica a la gente que está realmente comprometida con esto bueno ya nos adelantamos un poquito en los temas pero es creo yo muy necesario incluso hablar de todo esto porque es parte de lo que vivimos cotidianamente los cantautores ¿no? incluso afectados por las leyes de la economía y de la oferta y la demanda y todo esto que en cualquier otro trabajo pues podría parecer normal o natural pero aquí estamos hablando de las cuestiones del arte en donde es el gusto del público el que en muchas ocasiones delimita la asistencia el lleno las entradas a un lugar y no necesariamente tiene que ser un artista de calidad el trabajo que hay detrás de todo eso creo que tiene también mucho que ver pero bueno regresamos y antes de continuar vamos a pasar con la siguiente canción esto se llama No te engañes de Alfredo Tello estás escuchando en el lugar del ombligo de la luna le dediqué cada palabra mis suspiros y mi tiempo cada farola cada banca mi silencio cada noche desnudándole mis sueños me dedicó sus mentiras sus reproches y sus juegos indiferencia fantasías mil pretextos cada noche desnudando su desprecio no te engañes no la busques si ya no vale la pena para ella eres nada eres cualquiera no merece tu perdón aunque te duela se dedicó a olvidarme a lanzarme contra el viento sin sus brazos pude levantar el vuelo y a la distancia aún me pesa su recuerdo no te engañes no la busques si ya no vale la pena para ella eres nada eres cualquiera no merece tu perdón aunque te duela aunque te duela no te engañes no te engañes no la busques si ya no vale la pena para ella eres nada eres cualquiera no merece tu perdón aunque te duela no merece no merece tu perdón una cualquiera estás escuchando NAPE Radio creada para ti estamos para ti NAPE Radio escucha escucha todos los domingos NAPE Kids a las 9 de la mañana tiempo del pacífico en el programa creado para nosotros las niñas y los niños se pueden poner en contacto vía correo electrónico todo junto y en minúsculas en el lugar del ombligo de la luna arroba gmail punto com acá estamos de vuelta platicando con nuestro querido compañero cantautor Alfredo Tello hablando de esos inicios de esos primeros discos Alfredo cuéntanos cómo llega ahora la guitarra fue tu instrumento siempre fue la guitarra yo siempre estuvo la música presente en mi vida pero es hasta que mis padres se divorcian que mi papá se fue a refugiar a la iglesia y se volvió el sacristán de la iglesia y siempre me invitaba pero siempre fui un poco rejego en esas cuestiones y un día me dijo no porque por favor te invito te acompañamos a una celebración me gustaría que estuvieras llego a la iglesia y me encuentro al coro ensayando y para mí fue un wow eso suena increíble pues fue mi pretexto para ir a la iglesia realmente iba yo por escuchar y ver al coro ensayando y tocando me hago parte del coro me compro mi guitarra y durante muchos meses casi medio año era de que tú no sabes tocar pero prestanos tu guitarra y vete a cantar atrás durante medio año hasta que me cansé y dejé de ir un semestre a la preparatoria con tal de quedarme a tocar mi guitarra en casa para prepararme para estar listo para poder tocar en el coro y fue ahí cuando dije esto es lo que quiero el resto de mi vida fui capaz de dejar la escuela un semestre con tal de quedarme a tocar esa morena de seis cuerdas que dije esto es lo que quiero para el resto de mi vida y automáticamente al siguiente semestre se abre la licenciatura en música en la universidad autónoma del estado de Hidalgo tú eres de Pachuca y entonces pues fui fui víctima de esa licenciatura ¿cuántos años? fueron cinco años y allí estudiaste guitarra clásica guitarra clásica siempre fue la guitarra ¿y canto estudiaste? no estudié canto ¿a la fecha? nunca estudié canto hasta hace un año mira que fue como este soy terco cada vez soy terco este sé que canto un poquito alto pero sé que todavía no llego a mi máximo entonces busqué un maestro ¿no? y para ver si se podía algo más y me dijo no seas sabor asado ya te escuchas muy agudo ¿no? pero este cuestiones de técnica respiración nunca tomé entonces este es lo que estamos ahí perfeccionando estamos perfeccionando y estamos encantados de esta perfección porque es parte de la de la de la trayectoria de un cantautor pues estar capacitado y estar preparado constantemente con sus herramientas de trabajo que son la guitarra en este caso y la voz ¿no? para que podamos dar al público pues el mensaje lo más claro posible y hablando de este mensaje pues continuamos con la siguiente canción de Alfredo Tello que es para el resto de mi vida estás escuchando en el lugar del ombligo de la luna ataré con besos tus labios a mi boca mientras que mis caricias visten tu piel no sé cómo describir lo que provocas si me miras o me tocas me convierto de papel le diste sentido a las manos del reloj solo con tu presencia me devolviste el corazón te quiero para el resto de mi vida despertarme cada día en tu sonrisa con tu luz la estrella más brillante de mi cielo dueña de todo lo que siento quiero que seas tú que seas tú ! ! ! ! ! Hace tiempo te miraba entre sueños Hoy no puedo creerlo, te has vuelto realidad No sé cómo describir lo que provocas Si me miras o me tocas, siento que puedo volar Le viste sentido a las manos del reloj Solo con tu presencia me devolviste el corazón Te quiero para el resto de mi vida Despertarme cada día en tu sonrisa Con tu luz La estrella más brillante de mi cielo Dueña de todo lo que siento Quiero que seas tú Te quiero para el resto de mi vida Despertarme cada día en tu sonrisa Con tu luz La estrella más brillante de mi cielo Dueña de todo lo que siento Quiero que seas tú Quiero que seas tú Que seas tú Siempre contigo Hola amigos, yo soy Blanca Salvatierra Aquí en Vancouver, Canadá Y los invito a compartir conmigo Nuestro programa radial El Espejo Todos los sábados a las 10 de la mañana Nos vemos en El Espejo Por Net Radio Creada para ti Se pueden poner en contacto con este programa Por medio de Facebook El lugar del ombligo de la luna O vio correo electrónico Todo junto y en minúscula En el lugar del ombligo de la luna Arroba gmail punto com Y regresamos, bueno, pues después de escuchar Esta baladita hermosa Con la voz de nuestro querido Alfredo Tello ¿Tú te consideras un trovador? Hago canciones Solo me considero un cantautor Nunca me ha gustado ponerme la etiqueta Si soy trovador No, creo que Es un título Que la gente debe de darte Creo que es un reconocimiento Que tu trabajo debe de entregarte El llamarte trovador El llamarte cancionero Creo que tu debes entregarle tu obra al público Y el público te va a nombrar Si, te lo comento porque, bueno En los inicios de cada cantautor La experiencia personal En este caso, bueno, nos comentabas De aquellos discos del folclore latinoamericano Que, bueno, me sorprende Porque a pesar de haber sido tus canciones de cuna musicales Este, no los detecto en el disco, por ejemplo Sé que tienes materiales Creo que hay un disco específico de Forreor que hiciste Sí Este, también creo que Para levantar la voz Y tratar de proponer De hacer propuesta Porque actualmente ya no es protesta como tal No creo que hay que proponer Más que señalar Más que juzgar Este, tengo una canción que se llama La princesa Que el coro dice ¿Por qué nos damos el derecho de juzgar? Mira el espejo cuando quieras señalar Este Siempre he creído que para Para poder decir Para poder señalar Debes de ser ejemplo Y la primera persona Por la que debes empezar a corregir Y a cambiar todo ese tipo de cosas Eres tú Entonces, como ser humano A veces considero que tengo errores Considero que tengo fallas Entonces Tal vez por eso no señalo Tal vez por eso no juzgo Porque sé que también tengo errores Y tengo fallas Claro Y La La forma en la que tú adoptas Pues la música Es un Yo lo puedo percibir así como una Una constante transformación Tanto Musical como Como personal ¿No? En ese sentido Bueno, pues hay compañeros que De repente dicen No, pues es que yo soy cantautor Yo soy trovador Yo hago música de protesta Todavía hay quien hace Sí, sí Quien dice hacerla ¿No? Y quien lo hace de excelente manera Y también Quien Le falta un poquito de tacto ¿No? Siempre he dicho que hasta para aventar piedras Hay que tener estilo Así es Por supuesto Y ahorita me encantó Por ejemplo Lo que comentaste Aunque no te gustan los títulos Pero En lugar de canción de protesta Canción de propuesta Exacto ¿No? Ese Me parece todavía más genial Y bueno, pues Escuchemos la propuesta De nuestro querido Alfredo Tello Con la siguiente canción Que se llama Ni con el pensamiento Esta es una coautoría Con Carlos El maestro Jaime Flores ¿Perdón? Jaime Flores Ni con el pensamiento Ah, perdón Carlos Carreira Sí, es con Carlos Carreira La de La que tienes con este Jaime Flores Es la de Me duele tu nombre Es pura guitarrita ¿No? Sí, es un disco A pesar de que Es la primera vez que manejo Un concepto De banda En un disco Este Sigue sonando muy Muy acústico Es raro ¿Tu idea era ese concepto De banda? Este, no El arreglista Bueno, los arreglistas Que fueron Este Raúl Raúl Vázquez Y Alfonso Santillán De repente grabamos la canción Oye, si le metemos esto Y si le metemos esto Y en dos canciones Al final acabó Está una batería Ahí, ¿no? Claro Maravilloso Pues escuchamos Ni con el pensamiento De Alfredo Tello Con Carlos Carreira Estás escuchando En el lugar del ombligo De la luna Encontré en tus labios El balance perfecto Entre la locura Y un amor de cuento La felicidad Ya no busco nada Eres lo que quiero Contigo tengo todo Me siento completo Eres mi verdad Me lancé al abismo Sin miedo Sin dudas Para el mal de amor Tú fuiste la cura Puedo asegurar Ni con el pensamiento Te voy a fallar Pase lo que pase Siempre voy a estar Tú cierra los ojos Toma de mi mano Abre bien las alas Vamos a volar Ni con el pensamiento Tú vas a sufrir No tengas cuidado No voy a mentir No soy de esa clase Que siempre promete Estrellas y sueños Que no va a cumplir Estar a tu lado Corazón en mano Esa es mi promesa Hacerte feliz Me lancé al abismo Sin miedo Sin dudas Para el mal de amor Tú fuiste la cura Puedo asegurar Ni con el pensamiento Ni con el pensamiento Te voy a fallar Pase lo que pase Siempre voy a estar Tú cierra los ojos Tú cierra los ojos Toma de mi mano Abre bien las alas Vamos a volar Ni con el pensamiento Tú vas a sufrir No tengas cuidado No tengas cuidado No voy a mentir No soy de esa clase Que siempre promete Estrellas y sueños Que no va a cumplir Estar a tu lado Corazón en mano Esa es mi promesa Hacerte feliz Hacerte feliz La mejor información deportiva Solo por D-Radio No te lo pierdas Solo deportes Lo mejor del deporte mundial Solo por D-Radio La neta de la radio Siempre contigo D-Radio 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 Se pueden poner en contacto con este programa por medio de Facebook El lugar del ombligo de la luna o vio correo electrónico todo junto y en minúscula en el lugar del ombligo de la luna arroba gmail punto com Y aquí estamos de regreso compartiendo esta charla muy amena con nuestro querido Alfredo Tello quien ya nos compartió pues cuáles son esos inicios en la música y ¿qué tan difícil fue subirte a un escenario? Nunca fue difícil desde niño siempre andaba yo robando atención y robando cámara me encantaba andar ahí de mitotero bailando cantando molestando a los demás entonces este cuando vi que se podía llamar la atención de la gente sin hacer travesuras dije wow esto es mágico y pues todo fue todo comenzó después del coro como nunca me enseñaban a cantar y a tocar la guitarra me molesté mucho con ellos y les dije van a ver que algún día me van a pedir que les enseñe a tocar la guitarra todos se burlaron de mí me alejé de la iglesia y conocí a un tipo loco que se llama Ernesto López Ortega ex integrante del grupo SACIL y él fue el que me dijo vente yo te enseño a tocar y a la semana me vi tocando en un este evento para gobierno del estado una comida de un político de Hidalgo este y pues yo ya tocando tierra mestiza a una semana de este de haber empezado con él y entonces ahí en el escenario me encantó porque había dos mesas que en lo particular estaban comiendo pero tenían la atención totalmente puesta en nosotros y fue algo que me me encantó y a partir de ahí a buscar peñas a buscar foros en Pachuca donde no había foros los hicimos nosotros poníamos el audio invitábamos a la gente adaptábamos algunas tarimas para que hubiese un pequeño escenario pero fue como como empecé ¿cómo es tu relación con el público? bueno yo yo creo que hay diferentes tipos de público ahorita que comentas esto de la conformación del primer escenario que en muchas veces de las ocasiones ha tenido que ser una construcción de esos primeros escenarios pero pero ¿cómo es ¿cómo es el público? ¿cómo ¿cómo es tu trato? ¿cómo es la comunicación con el público? pues siempre he sido me he confesado un estandopero frustrado ¿verdad? siempre preparo breves sketches y chistes para que llegue el momento de la canción y la gente esté más enfocada en la canción creo que por mucho que hagamos canciones tristes por mucho que hagamos canciones de dolor este la gente quiere ir a pasar un buen rato entonces esto es lo que siempre procuro si voy a cantar una canción triste donde vamos a querer al final ir a patear saguanes o cortarnos las vendas pero durante el pre a la canción pues que se estén riendo quiero siempre he creído que si estamos en ese escenario seguimos de pie con la guitarra como estandarte es gracias al público entonces siempre darles lo mejor y hacer que se pasen el mejor rato ¿cuántos años tenías cuando tuviste ese primer contacto con el público? 16 años ¿perdón? 16 años 16 y a la fecha no te has detenido pues de ahí para acá sin parar muy bien sin parar vamos a escuchar la siguiente canción que es una coautoría es un disco de este de desierto en donde me sorprende que haya tantas tan buenas participaciones coautorías de compañeros pues como ya mencionábamos Carlos Carreira también mencionábamos a Jaime Flores nuestro querido hermano Salvador Aviña está Manolo Bautista Pablo Fernández es de Puebla los dos paulanos bueno los tres paulanos Carlos Carreira Manolo Bautista y Pablo Fernández Fernando Paredes y también Ileana Quijano son afortunadas participaciones de cantautores en este disco fueron canciones que nos eligieron en momentos muy 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 especiales este desde chico creo que crecí con con esa vieja escuela pero también de repente al empezar a buscar la música de tu país los cantautores de tu país en ese entonces me encontré con un Edgar Osaransky me encontré con un Miguel Inzunza me encontré con un Carlos Carrera los cuales empezaste a escuchar y te quedas así con wow increíble que en mi país esté pasando esto y pues fueron imágenes con las que yo crecí en especial Carlos yo trabajaba en un lugar en Pachuca que se llama La Castañeda yo era el que preparaba la comida de ese lugar entonces me tocaba ver desde la cocina todos los cantautores que yo admiraba que eran Edgar Miguel Adriana Santiago en ese entonces que era una gran gran amiga este y un día en un evento en Pachuca donde me invitan también a participar Carlos me invita a hacer tres este presentaciones con él en el norte del país entonces ya cuando alguien que está a ese nivel o que se ha mantenido tantos años con con tal reconocimiento que te invite significa que no estás haciendo las cosas con las patas y creció una gran amistad y entonces este disco se fue conformando de eso de grandes amigos de grandes amistades surgió la canción un día que estábamos en su casa y yo le dije sabes que me gustaría componer contigo no he pensado una canción para el disco no había pensado en el disco todavía pero esa canción surgió nos sentamos y a los 20 minutos ya estábamos grabando la maqueta Jaime Flores también le propuse si me daría la oportunidad de escribir con él y me dijo adelante no hay ningún problema me recibió en su casa este llevo ya una relación de años con Manolo Bautista y Pablo Fernández y también lo mismo la canción que escribí con Pablo Fernández surgió en unos días que nos fuimos de vacaciones con su familia a Coetzalán y la canción nos eligió llegó en ese momento y pum surgió Manolo Bautista también un día me dijo Gordo que estás haciendo nada pues vamos a escribir por Skype y surgió la canción que le da título a este disco que es de mis favoritas y con Fernando Paredes lo mismo un día andaba yo aburrido en casa le dije que estás haciendo nada sale te caigo en tu casa e hicimos la canción y todo este proceso se da en una etapa donde yo estaba pasando por una por un duelo personal de un corazón que se dio a la fuga y este pues con la magia de ellos y este y mis penas se pudieron plasmar estas historias definitivamente es un disco genial este de desierto muy afortunado en su arte en su portada y vamos a escuchar esta canción que se llama Otra boca es la salida esta es con Fernando Paredes Fernando Paredes de Ecuador que se llama Harto de la ausencia Va sediento de caricias Ahora paga por amores Que le curan las heridas No le importa el precio La moral es distraída Olvidar es el pretexto Otra boca la salida Y va buscándose una estrella Una que brille como ella Que le repare el corazón Y va buscando en otros labios Todo el amor que le han robado Quiere salir de la prisión En la que ella lo olvidó Ella derrumbó Lo que juntos construyeron Se fue y no le importó Ahora él compra los te quiero Y va buscándose una estrella Una que brille como ella Que le repare el corazón Y va buscando en otros labios Todo el amor que le han robado Quiere salir de la prisión Lleva tiempo en carretera Contando su historia Contando su historia A los amores en oferta Y va buscándose una estrella Una que brille como ella Que le repare el corazón Y va buscando en otros labios Todo el amor que le han robado Quiere salir de la prisión En la que ella Que le repare el corazón Y va buscando en otros labios Y va buscando en otros labios Una que brille como ella Que le repare el corazón Que le repare el corazón Se pueden poner en contacto Con este programa Por medio de Facebook El lugar del ombligo de la luna O vio correo electrónico Todo junto y en minúscula En el lugar del ombligo de la luna Arroba gmail punto com Pues escuchamos esta canción Y una melodía muy hermosa La que se logró con esta canción De Otra boca es la salida Con Fernando Paredes ¿Él canta también en esta versión? No ¿No verdad? No, no, no Los únicos invitados fueron Jaime, Carlos y Salvador Aviño Muy bonita la canción Muy hermosa Hablando de canción ¿Cuáles son los elementos Que Alfredo Tello tiene Para hacer una canción? Como te decía Desde niño siempre crecí Entre cumbias Entre salsas Incluso cuando Quise empezar a cantar Era chistoso Porque Dentro de mi gusto personal Para oír música Pues digo Estaba en Mercedes Estaba Violeta Estaba Inti, Limani y Yapu Que es mi favorito Pero a la hora de querer cantar Tenía Otros ejemplos Tenía A un Ricardo Montaner A un John Secada Y Y si algo me percataba Dentro de la música comercial Que escuchaba Con lo que ponía mi papá En el sonido Y con lo poco Que yo llegaba a escuchar Es que Había siempre Algo Una tonada Un silbidito Un sonidito Lo que sea Que te así está recordando la canción Entonces Eso es lo que trato de hacer Siempre en mis canciones De que Digas algo Pero con el propósito comercial De que lleve la melodía De que se te quede O sea que no nada más sea Shuku shuku shaka shaka Y se te quede la tonadita No que se te quede con todo y la Y la letra es lo que trato Siempre 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 De que El coro El El Verso Lleven algo Que Que se te quede pegado Al orejo Y lo encontramos En muchas de las canciones De Alfredo Tello ¿Cuáles van a ser Tus próximas presentaciones Hermano? Estaremos Próximamente Acabamos de iniciar Un proyecto Con Expo Compositores Que se llama Néstor y Tello Es un Es un dueto Igual de De En este caso Ya somos dos autores Los que participamos ahí Néstor Alejandro Y Vamos a estar presentándonos En Este fin de semana Vamos a Veracruz Estaremos en Tula Hidalgo Vamos A Venimos a la Ciudad de México El 26 Y Junio Vamos a Vos Calientes Muy bien Hay otro disco En puerta Algún Proyecto Si Con Néstor y Tello Viene el lanzamiento Del disco A finales de año Pero Estén pendientes En nuestro canal De Youtube Acabamos de estrenar El nuevo sencillo Que se llama Vete Para que nos busquen Así como Néstor y Tello Y a partir de un mes Vamos a empezar a lanzar Este mensualmente Un video Una sesión acústica Que se grabó En el En Tirden Core Studio Allá en Los Ángeles Muy bien Muy bien Oye y este Y donde te puede localizar La gente En tus redes sociales Estamos en todas las redes sociales Como Néstor y Tello Nos pueden encontrar así En el Facebook personal Estamos como Alfredo Tello Desgraciadamente Ya llegamos al límite de amigos No podemos seguir aceptando Pero Nos pueden seguir Y darle like A todas las publicaciones Pero en todas las redes Nos encuentran como Néstor y Tello Muy bien Pues agradecemos Infinitamente La participación Y que haya tenido a bien A Nuestro hermano Alfredo Tello Por estar aquí En este programa Con nosotros Ahorita Él tiene que salir Para una Reunión muy importante En el Lunario Del Auditorio Nacional Pero Las puertas De este estudio Y de este programa Querido hermano Siempre estarán abiertas Muchas gracias Muchas gracias a ti No gracias a ti Y en verdad Gracias por Por seguir haciendo Esta noble labor Y excelente labor Que es la radio Porque siempre he dicho Que ustedes son las alas Para que nuestras canciones Lleguen a muchos lugares Así es Cual paloma Mensajera Pueda llegar a cualquier lugar Inimaginable Si me permites Por último Oye Tengo una petición Si se pudiera Claro que sí La canción de Si tú te vas Que grabaste Con Salvador Aviña Si nos podemos despedir Con ella Claro que sí Te lo voy a agradecer Muchísimo Excelente Pasen muy buena noche Yo soy Alejandro Rizo Cantautor mexicano Despedimos esta transmisión Los esperamos el próximo sábado Con otra sorpresa Cantautoril más Gracias Si alguna vez Te olvidas de mi amor Las sombras cubrirán mi cuerpo Y es que al dolor Le gusta regresar Alimentarse de mis miedos Si tú te vas Vendrá la soledad Mis brazos buscarán consuelo Si tú te vas Ya nada será igual Mi vida será un gran desierto Si tú te vas Me quedaré en la oscuridad No habrá un motivo Para comenzar de nuevo Si tú te vas Mi corazón te seguirá Hasta que el mar Se junte con el cielo Si tú te vas Seguro voy a naufragar Tu amor es todo lo que tengo Dime qué voy a naufragar Dime qué voy a hacer Con mi vida Si tú te vas Si alguna vez Te olvidas de mi voz Mi canto velará Tus sueños Porque eres tú Ya toda mi verdad Mis alas para alzar el vuelo Si tú te vas Vendrá la soledad Mis brazos buscarán consuelo Si tú te vas Ya nada será igual Mi vida será un gran desierto Si tú te vas Me quedaré en la oscuridad No habrá un motivo Para comenzar de nuevo Si tú te vas Mi corazón te seguirá Hasta que el mar Se junte con el cielo Si tú te vas Seguro voy a naufragar Tu amor es todo lo que tengo Dime qué voy a hacer Con mi vida Con mi vida Si tú te vas Si tú te vas Me quedaré en la oscuridad No habrá un motivo Para comenzar de nuevo Si tú te vas Mi corazón te seguirá Hasta que el mar Se junte con el cielo Si tú te vas Seguro voy a naufragar Tu amor es todo lo que tengo Dime qué voy a hacer Con mi vida Si tú te vas Si tú te vas Si tú te vas En la conducción de este programa El cantautor Alejandro Rizo Voces Raida Najla Uribe Y Roxana Monreal Edición y controles técnicos Ulises Juárez Estudio Limón Cannon México Producción Aldo Uribe Es un programa para Net Radio Vancouver, Canadá 2017 En el lugar Del ombligo de la luna Hay una cruz de barro Que siempre me alumbra Hay una estrella Que en las noches Me ilumina El camino De regreso Hasta mi hogar Bis消 sitio Coño Es un programa